Buen día Rodolfo y buen día a todos los a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, comenzamos este año dos mil diecinueve con nuestras actividades en el centro NAMU, con bueno, este año cumplimos quince años en el centro, así que estamos celebrando con actividades bastante importantes durante todo el año, y comenzamos ahora el catorce de febrero con un taller mixto, con un taller que significa que pueden todas las personas y jóvenes a partir de los catorce, quince años, sobre la dinámica de cómo aprender a respirar, los beneficios de la respiración, la importancia de conocer las técnicas y los distintos tipos de respiraciones que pueden, que tenemos para enfrentar todas las dificultades y la presión del tiempo. Eso es un poco que me pareció que voy a seguir trabajando seguramente mucho tiempo, me pareció vital para ayudar a la gente y que les cambie la perspectiva, no solo de la vida, sino también de la salud, que es lo más importante, primero la salud, la parte emocional y luego la calidad de vida. Eso sería el catorce, lo hago en, para contribuir a la fundación, como tú sabes, yo estoy cofundadora de una fundación para la mujer en Uruguay, la cual tenemos una sede, en realidad la sede madre está en Chile, y ahí tenemos trabajos, programas sociales y programas sostenedores. Este será un programa sostenedor que se cobra solamente lo que la gente pueda abonar, es una contribución libre, cada uno pondrá lo que lo que sienta para ayudar a que otras mujeres en situación de vulnerabilidad puedan tener acceso a estas enseñanzas tan importantes para la calidad de vida del ser humano. Así que ese es un poco la misión y el objetivo de este taller, ayudar a otras mujeres, todas aquellas que de repente pueden abonar algo, lo hagan, y también desarrollamos la solidaridad, ¿no? El servicio, el entregarnos al otro que soy yo en realidad. ¿Qué duración tiene este taller y es el único? No, no, va a haber más, este es el comienzo, digamos, el base, para después seguir durante mucho tiempo, durante el tiempo que sea necesario, trabajando sobre el mismo tema, para ir profundizando en lo que es la respiración, que sobre todo, primero este es básico, y después para ir viendo los distintos tipos de respiración que tenemos para enfrentarnos a las distintas situaciones que la vida nos está desafiando. Entonces, la duración será de siete a nueve, no más, un poco libre, capaz que no en los cuartos, pero no más de dos horas, no más de dos horas. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, se tienen que inscribir a mi celular, que está en las redes, que después si querés lo decimos, y nada más, solamente avisarme, porque yo ya el cupo va a estar bastante avanzadito en mis inscripciones, entonces, saber en qué momento queda el cupo lleno, o, ¿no? O es eso, o sea, que me avisen. Si hay alguien que de repente dice, me gustaría ir, pero bueno, queda solo cinco kilómetros, son cinco minutos, pero no tengo cómo llegar, bueno, me avisa también por el celular, y siempre va a haber un vehículo a disposición para trasladar a las personas que puedan querer ir y tengan el pequeñísimo obstáculo, que no es obstáculo, sino es una prueba de llegar allí, que por ahí no tienen vehículo, bueno, pero eso no es un impedimento, o sea, que se comuniquen y eso lo resolvemos. Y en lo que tiene que ver, ya entrando al resto del año, las actividades propias que el centro venía desarrollando anteriormente, ¿cuándo inician o ya están en marcha? Sí, ya, no, comenzamos el lunes veintiocho, este, con las clases regulares, lunes y miércoles, por el momento, de siete a, de siete y media, perdón, a veintiuna. Son las clases regulares nuestras lunes y miércoles en el centro. También a todos aquellos interesados que les gustaría empezar, les sugiero que vayan a este taller de respira, porque sería como también una introducción para lo que serían las clases, este, sugiero, ¿no?, que sería interesante, y si no, también, si tienen programas de locomoción, que se comuniquen conmigo, porque el grupo es muy solidario, hay autos, todo el mundo se coopera, se crea una sinergia muy interesante de apoyo y de cooperación, la gente se ayuda en un coche, van cuatro, van cinco, y es muy divertido, y se, y a parte se ayudan entre sí, porque como sabe que fulana me viene a buscar, nunca faltan, entonces hay una sinergia muy positiva que genera en el grupo. Así que las clases empiezan el dieciocho y con lunes y miércoles, y luego habrá, durante el año, seguiremos trabajando sobre la respiración y con tajeres de maestros internacionales que siempre traigo con el fin de inspirarnos todos, desde nosotros, los alumnos, este, toda la comunidad y la población que tenga acceso a ir, yo les sugiero, porque la verdad que es una instancia de de autoconocimiento y crecimiento interno. Recordamos el teléfono, cero nueve nueve cinco cuatro uno dos cuatro uno, ¿es correcto? Perfecto, Rodolfo. Este es el celular, me manden WhatsApp, este, que yo los contesto rápidamente, y ya resolvemos el cupo, voy anotando, y la locomoción también, ya sea para el taller, como para las clases regulares.